Y contarnos acerca de en qué consiste el ser partera. Y con la condición que nosotros las parteras, nace un bebé en nuestras manos, nosotros lo recibimos y lo llevamos hasta el año, haciéndole seguimiento pendiente de infecciones, de enfermedades infantiles. Nosotros estamos pendientes que se vacune, que se lleve al hospital al control. Entonces eso es algo que ya uno viene a hacer como familia de ese niño, porque el afecto que se crea entre la...